Definitivamente, Estados Unidos es un país curioso. Su influencia es innegable sobre nuestra cultura y sin embargo hay aspectos muy sombríos en su idiosincrasia y muchos nos pueden resultar un tanto incomprensibles. En este caso, elevar a nivel de celebridad alguno de sus peores criminales ha sido su costumbre durante décadas. Así lo evidencian casos como los de Ted Bondi, David Berkowitz, Charles Manson, Jeffrey Dahmer o Ed Gein. Dentro de este grupo de asesinos célebres, uno de los más famosos es sin duda John Wayne Gacy Jr. El payaso asesino o Pogo el payaso. El hecho de que un sujeto que se disfrazaba de payaso fuese un asesino en serie, bastó para despertar la imaginación de muchos escritores y guionistas sedientos de material para sus proyectos relacionados con el género del terror. Prácticamente todas las películas de terror que incluyen payasos homicidas han sido influenciadas por la grotesca imagen de Pogo el payaso. Y si bien existió otro payaso aterrador antes que Pogo, este era solo un personaje que más allá de su lúgubre apariencia era inofensivo. Bozzo el payaso produjo más de alguna pesadilla a los niños estadounidenses de la década de los 40. John Wayne Gacy sin embargo le dio una dimensión aún más retorcida a la imagen del payaso, transformándolo en un ícono realmente amenazador y que perdura hasta nuestros días. John Wayne Gacy Jr. nace el 17 de marzo de 1942 en Illinois, Chicago. Él, sus hermanas y su madre sufrían de abusos por parte de su padre, John Samuel Gacy, un tipo violento, alcohólico y muy autoritario. Desde muy pequeño aprendió a temerle al cinturón de cuero de su progenitor. Con los años, el pequeño Gacy trató de ser siempre complaciente. Era inteligente, despierto y le gustaba participar en las actividades escolares. Sin embargo su padre lo denigraba constantemente pues notaba que su hijo tenía ciertos modos un tanto afeminados. Era tanto el rechazo que le provocaba a su propio hijo que comenzó a tratarlo de marica, niño de mamá o simplemente estúpido. A los 9 años, algunas fuentes aseguran que Gacy fue violado por un amigo de la familia, pero este lo negó en varias ocasiones. A los 11 años, Gacy recibió un fuerte golpe en la cabeza con un columpio, lo que le provocaría constantes desmayos durante varios años, además de jaquecas insoportables. Su padre pensó que estaba fingiendo y que lo hacía para llamar la atención. Solo cuando cumplió 16, Gacy fue llevado al hospital después de sufrir un ataque de epilepsia. Se le detectó un coágulo en el cerebro y comenzó a recibir tratamiento. Aún así, su padre no le creía. No pudo terminar la secundaria, sin embargo, eso no fue impedimento para que Gacy triunfara en la vida. A pesar de ser un joven regordete, poco agraciado y de baja estatura, era muy simpático e inteligente. Siempre lograba que se le abrieran las puertas, pues incluso poseía cierto carisma y era muy dominante. En vista de que la relación con su padre no prosperó, decidió viajar a Las Vegas en busca de un trabajo. Fue difícil, pero finalmente consiguió un empleo en un depósito de cadáveres. Era muy trabajador, responsable y un obsesivo por la limpieza, así que se ganó la confianza y respaldo de sus jefes. Podían contar con el joven y servicial Gacy para todo, pero había algo que lo motivaba a permanecer en aquel trabajo. Ver cadáveres de cerca le despertaba una gran curiosidad, sobre todo si se trataba de adolescentes. En algunas biografías se asegura que practicó necrofilia con algunos de los cuerpos, pero él lo negaría en todas las entrevistas posteriores a su detención. Gacy estaba empeñado en triunfar. Se graduó y se unió al ejército, en donde solo estuvo un tiempo. Sin embargo, solía presumir que había estado en Corea, algo absolutamente falso. Era un mentiroso patológico y descarado, siempre tratando de impresionar a las personas. También era cleptómano e intolerante a la frustración. Siempre creía tener la razón y nunca se daba por vencido en una discusión. Estos dotes lo llevaron a convertirse en un sujeto sumamente egocéntrico, con un deseo obseso por controlar a los demás. Algunos decían que era brillante haciendo negocios y escalando a nivel social. Era constantemente ascendido en sus puestos de trabajo e incluso llegó a tomar un cargo directivo en una empresa de zapatos llamada Nonbush, vicepresidente de Jaycees y gerente de un local de la cadena de comida rápida Kentucky Fried Chicken en Iowa. Parecía que todo lo que se proponía lo lograba sin mucho esfuerzo. En 1964, a la edad de 22 años, contrae matrimonio con una mujer llamada Marilyn Myers. Pero en 1968, su matrimonio termina abruptamente cuando es acusado de abuso sexual a menores y es condenado a 10 años de prisión. Gacy sentía atracción por los chicos con los que trataba en su trabajo como dueño de un local de comida rápida. Se vio involucrado en una seguidilla de situaciones sumamente embarazosas relacionadas con adolescentes. Había tomado por costumbre invitar a algunos de sus jóvenes empleados a su casa con el fin de embriagarse y ver películas pornográficas. A veces iba directo al grano y lograba acceder a favores sexuales a cambio de dinero, pero en otras ocasiones amenazaba, maniataba y violaba a los menores sin previo aviso. Por aquel entonces, Gacy era candidato a la presidencia de la cámara de comercio, por lo que sabía que debía tener cuidado con lo que hacía. Sin embargo, su desenfreno sexual era tan grande que no podía contenerse. Incluso uno de los chicos lo acusó de haberlo encañonado para obligarlo a jugar a la ruleta rusa con un revólver. A otro lo mandó a golpear para que no declarara en su contra. Todo aquello era suficiente para mandarlo a la cárcel por una buena temporada. Cuando su esposa se enteró de las graves acusaciones, corroboró sus sospechas. Había visto cómo Gacy se ponía cuando veía a los jóvenes en su local y tenía serias dudas de la sexualidad del padre de sus hijos. Tras las denuncias, decidió divorciarse de inmediato. Gacy se las arregló para destacar mientras cumplía su condena y se convirtió en chef de la prisión, un puesto que siempre es privilegiado tras las rejas. Gracias a su simpatía y carisma, logró mantenerse en el cargo durante toda su estancia. Incluso fue entrevistado por un canal de televisión local en su puesto de trabajo a modo de ejemplo de reinserción laboral. Le encantaba llamar la atención. Después de permanecer solo 18 meses tras las rejas y debido a su comportamiento ejemplar, Gacy ha dejado la libertad condicional. Vuelve a Illinois para rehacer su vida, o al menos eso parecía. Gacy no podía aceptar que le gustaran los hombres. Despreciaba a los gays tanto como lo hacía su padre, pero era innegable que le atraían. Su odio hacia la homosexualidad y hacia sí mismo era una bomba de tiempo que podía explotar en cualquier momento. En 1971 compró una casa en el sector de Norwood Park Township, en donde montó una oficina de construcción. Al mismo tiempo, se mostró como un vecino simpático y servicial con la comunidad, además de convertirse en todo un personaje. Era vocal de mesa del Partido Demócrata y un miembro activo y muy respetado. Muchos lo recordaban visitando a chicos con enfermedades terminales en los hospitales, disfrazado de Pogo el payaso, un personaje inventado por él mismo y que también acudía a alegrar cumpleaños y fiestas, llevando globos y golosinas a los menores. Sin duda, este anecdótico detalle sería trascendente a la hora de contar la historia de tan despiadado homicida. Gacy seguía empeñado en mostrarse como un ciudadano modelo. Era casi como una obsesión. Se casó por segunda vez, tuvo dos hijas, montó una empresa de construcción que prosperó y continuó vinculado al mundo de la política. Más pronto que tarde, comenzó a relacionarse con algunos jóvenes del vecindario, los cuales acudían a su casa para solicitar empleo como albañiles en su empresa. La historia se volvía a repetir, pero esta vez no quería que lo era en 1972, cuando Gacy comienza una serie de asesinatos realmente espeluznantes. Solía invitar a jóvenes y adolescentes a su casa con la promesa de un trabajo o dinero. Una vez que entraban en confianza, los drogaba con cloroformo y los sometía a numerosas torturas y vejaciones. Primero, los desvestía mientras estaban inconscientes. Luego, los esposaba y ataba con sogas y cadenas para torturarlos. Generalmente usaba cigarrillos encendidos y estrangulación, pero prefería ahogarlos en la bañera para después revivirlos con el único fin de prolongar el tormento. Los violaba reiteradas veces y para que no gritaran, les introducía la rumba interior por la boca casi hasta la mitad del esófago. Algunos de los chicos que torturó y violó morirían asfixiados debido a este procedimiento. A otros, los estranguló, apuñaló o ejecutó de un disparo en la cabeza. Constantemente inventaba nuevas formas de ofrecer suplicio a quienes entraran desprevenidamente a su casa. En un principio, Gacy despachaba a los cadáveres en ríos cercanos. Sin embargo, una dolencia en su espalda comenzó a complicarlo. Además, consideró que salir a la calle con un cuerpo en su automóvil era muy arriesgado, por lo que decidió enterrar los cuerpos bajo su casa. Una trampilla en el piso daba paso a un subterráneo donde comenzó a acumular cuerpos durante años, cubriéndolos de cal viva y enterrándolos en cemento fresco. Su esposa, que vivía en otra propiedad, jamás sospechó de las retorcidas prácticas de su marido. Al mismo tiempo, Gacy solía invitar a otros vecinos a su hogar, en donde se mostraba muy amable y se excusaba por el mal olor. Según él, se debía a un desagüe cercano que daba justo a su jardín, lo cual no era cierto. Pero nadie sospechó que pudiese haber un cadáver en la propiedad. Era un próspero hombre de negocios, simpático e inteligente, un emprendedor comprometido con la comunidad y padre de familia. Todo saldría a la luz en diciembre de 1978, cuando la policía recibió el aviso de la desaparición de un chico llamado Robert Piest, de 15 años. Su madre estaba muy preocupada y llegó hasta la comisaría denunciando el hecho. Según la mujer, su hijo solía buscar empleos esporádicos para ayudar en casa y la última vez que lo vio, le comentó que se dirigía a una entrevista de trabajo con un sujeto de apellido Gacy. El teniente Kozenzak, del departamento de policía de Des Plaines, revisó algunos documentos que el muchacho había dejado en casa. Entre ellos, encontró la dirección y el número telefónico del hombre que había hecho la oferta laboral, el contratista John Wayne Gacy Jr. Kozenzak decidió llamarlo por teléfono para preguntar si Robert había asistido a la cita. Gacy respondió a la llamada, pero negó haber visto al muchacho. Cuando el teniente le solicitó que se presentara a declarar, pues el chico se encontraba extraviado, Gacy se excusó diciendo que no podía presentarse en ese momento, pero que podría ir al departamento de policía el día siguiente. Kozenzak quedó pensativo. Decidió revisar los antecedentes del sujeto y descubrió que Gacy había sido condenado en 1968 por abuso sexual contra varios menores de edad. Todo ello le daba mala espina, pero decidió esperar a que Gacy apareciera voluntariamente. John Wayne Gacy se presentó al día siguiente en el departamento de policía, tal como lo había prometido. Le comentó al teniente Kozenzak que no había visto al muchacho y que ignoraba su paradero, pero este no le creyó y ordenó un registro de su domicilio. Cuando los agentes forzaron la puerta de la casa de Gacy, el olor a putrefacción los dejó atónitos. Era evidente que allí había un cadáver en estado de descomposición. Lo primero que encontraron al registrar las habitaciones fue material pornográfico homosexual, además de esposas, cadenas, candados, sogas y cuchillos. Los policías más veteranos comprendieron de inmediato que era muy posible que Gacy fuese un asesino. Sin embargo, no estaban preparados para el horroroso hallazgo del que serían testigos. Mientras intentaban identificar de dónde provenía exactamente el fétido hedor, uno de los policías descubrió una trampilla que daba a un oscuro subterráneo. Al abrirla, el olor se intensificó aún más. Definitivamente había cadáveres humanos allí. Cuando uno de los agentes bajó, descubrió que había cemento fresco en el piso. Los policías comenzaron a romper el suelo y los primeros cuerpos aparecieron. Era un espectáculo horrible y desagradable. Varios policías y voluntarios se sumaron a la dura labor de remover el piso de la nauseabunda casa de Gacy en busca de más víctimas, a las cuales fueron numerando. No podían dar crédito a lo que estaban viendo. Entre periodistas y reporteros se corrió la voz de que se estaban desenterrando cadáveres bajo una casa en Illinois y que ya superaban la docena. No tardaron en hacer su aparición en las afueras de la casa de Gacy cargando cámaras fotográficas y de vídeo, intentando rescatar alguna imagen de los cuerpos o entrevistar a algún policía involucrado en el caso. Cientos de vecinos y curiosos rodeaban el lugar. Estaban consternados por el macabro hallazgo. Les parecía inconcebible que un sujeto amigable como Gacy, padre de familia y dueño de su propia empresa, fuese un asesino serial. Claro que habían visto entrar y salir a varios jóvenes desde su casa, pero se suponía que les conseguía empleo, no que los asesinaba. Se encontraron un total de 28 cadáveres bajo la casa de Gacy, la cual fue completamente destruida en busca de más restos. Otros cinco cuerpos fueron hallados en el río Desplaines después de que Gacy reconociera haber asesinado 33 personas en total. El caso colmó los periódicos y noticiarios de todo el mundo y se filtró la foto de Gacy disfrazado de payaso. Todo parecía una espeluznante pesadilla, una que sólo se podía dar en los Estados Unidos. Gacy estaba abatido al ver toda la evidencia que tenían en su contra. Sabía que podían condenarlo a muerte. Mientras era trasladado para dar testimonio, las cámaras lo acosaban constantemente. Él se cubría la cara y caminaba junto a los policías, cabeza agachas. Durante el juicio se mostró como un tipo más abierto y comunicativo, pero también tremendamente jactancioso e inhumano. Esbozando una sonrisa, dijo al jurado que aborrecía a los homosexuales, que no valían la pena, que no tenía tiempo para tener amantes mujeres, pues con ellas había que flirtear antes de tener sexo y él era un hombre ocupado, de negocios, sin tiempo para ello. Por este motivo, según él, prefería mantener relaciones homosexuales, pues era más inmediato y más fácil, sin tanto preámbulo. Es necesario recalcar que sus víctimas tenían entre 14 y 21 años de edad y no parecían tener conductas homosexuales. Parecía que Gacy trataba de justificar sus actos de una forma ridícula. Evidentemente se trataba de un depredador sexual, incapaz de aceptar su propia homosexualidad y al que solo le importaba sentir placer por medio de las más abominables prácticas. Le daba absolutamente lo mismo si sus víctimas eran o no homosexuales y aunque así hubiese sido, no tenía ningún derecho de abusar de ellas y asesinarlas. La actitud despectiva con la que se refería a sus víctimas solo logró despertar la antipatía del jurado. Gacy era un verdadero monstruo y parecía no enterarse. Los psicólogos y psiquiatras no llegaron a un acuerdo sobre si el acusado padecía algún desorden de tipo mental, pero sí concluyeron que el hecho de violar y torturar a sus víctimas representaba para Gacy la mejor forma de denigrar a quienes, según aseguraba, parecían o eran homosexuales. El abogado insistía en que su cliente sufría de locura temporal y que varias de las muertes se habían producido por asfixia mientras se realizaban juegos sexuales consensuados. Sin embargo, Gacy no estaba loco ni padecía de trastornos que lo hicieran inimputable. Tampoco se creyó la hipótesis de que las prácticas sexuales fueran consensuadas o por dinero, pues los jóvenes habían sido sedados y amordazados. Antes del veredicto final, se presentaron a declarar dos muchachos que solían dormir en la casa de Gacy. Curiosamente, no los asesinó, aunque sí les pidió ayuda para cavar algunas fosas en el subterráneo de su casa, supuestamente para buscar una filtración. Jamás supieron lo cerca que estuvieron de terminar dentro de aquellos agujeros que ellos mismos habían cavado. Los especialistas concluyeron que se trataba de un psicópata extremadamente egoísta, sádico, manipulador y carente de emociones. Fue condenado a 21 cadenas perpetuas y 12 penas de muerte el 13 de mayo de 1980, aunque pasaría al menos 14 años tras las rejas antes de ser ejecutado. Mientras estuvo en la cárcel, Gacy solo supo de fama. Sus fotos, disfrazado de payaso, aparecían en todos los periódicos generando un tremendo impacto y su caso había sido calificado como uno de los más espeluznantes de la historia de los Estados Unidos. Es más, hasta el momento, Gacy era el asesino en serie más prolífico del país. Recibió propuestas de matrimonio y terminó casándose con una de las mujeres que se lo pidió. Recibió visitas de personas completamente desconocidas, las cuales querían tomarse una fotografía con él o comprar alguno de los cuadros que pintaba en la cárcel. Semanalmente, recibía cientos de cartas de fans que querían conocerlo. Poco a poco, el payaso asesino se convirtió en una superestrella del mundo del crimen, un asesino de culto y lo asimiló bastante bien. Gozaba de su fama. No solo psiquiatras, psicólogos, detectives y periodistas pedían hora para entrevistarse con él, sino también escritores, directores de cine y músicos de bandas de rock deseaban conocerle e intercambiar unas palabras. Gacy se había convertido en toda una celebridad. Cabe destacar que jamás se arrepintió por sus terribles crímenes. Una de sus más famosas entrevistas transcurrió cuando fue interrogado por el famoso investigador del FBI, Robert Ressler. Ambos fueron vecinos desde niños, aunque no se conocían. Era paradójico que dos de las más emblemáticas figuras del crimen y la investigación criminal respectivamente, hubiesen vivido su infancia a solo un par de manzanas. Gacy se mostró como un sujeto afable y simpático en la entrevista, pero Ressler aseguraría, más tarde, que detectaba en Gacy una personalidad tremendamente peligrosa, capaz de atraer a sus víctimas como lo hace una araña, y que cuando ésta se daba cuenta de que había caído en la red, ya era demasiado tarde. El asesino comenzó a pintar y dibujar en la cárcel, sobre todo payasos, en alusión a su propio personaje. Eran obras bastante mediocres, pero parecía que todo lo que tocaba a Gacy se transformaba en oro. Varias de sus pinturas serían subastadas posteriormente en miles de dólares. Una de ellas, un autorretrato suyo disfrazado de su alter ego, Pogo el payaso, fue enviada por el mismo Gacy a Robert Ressler, quien la guardó a regañadientes en su estudio. Meses después, recibió una invitación de Gacy para presenciar su muerte por medio de la inyección letal. Ressler no acudió a la cita. Durante toda su estancia en la cárcel, Gacy siempre trató de justificar sus crímenes y jamás demostró arrepentimiento. Es más, solía enfadarse con su abogado por no idear una estrategia que lo librara de la pena de muerte. Solo le preocupaba salir con vida de aquel proceso y se mostraba completamente insensible ante el llanto de los familiares de sus víctimas. Según él, era todo un montaje, un teatro. Ni siquiera se molestaba en simular, ni siquiera pidió disculpas. Fue ejecutado el 10 de mayo de 1994. Cientos de personas salieron a la calle para celebrar dicho acontecimiento. Gacy se había convertido en un personaje tan infame que su ejecución supuso un alivio para toda la comunidad. El fin de una horrible historia. Las últimas palabras de John Wayne Gacy solo demostrarían una vez más su intratable arrogancia. Besenme el culo. Pero Gacy seguirá siendo recordado. Su apellido es obligatorio en cualquier compendio que trate sobre asesinos seriales y su caso es reconocido como uno de los más terribles de la historia. Su cerebro fue donado a la ciencia para el estudio de la mente criminal. Y es la psicóloga forense Helen Morrison, autora del libro Mi vida con los asesinos en serie, quien lo tiene bajo su cuidado. Tras analizarlo, no se descubrió ninguna anormalidad. En el imaginario colectivo, la imagen de un payaso asesino forma parte de un estereotipo clásico de terror, aunque pocos saben que realmente existió uno. Pennywise, el payaso asesino de la película It, basado en la obra de Stephen King, es un ejemplo claro de su influencia en la cultura popular. Los trajes originales de Pogo el payaso y uno de sus autorretratos fueron comprados por el vocalista de la banda Korn, Jonathan Davis, conocido coleccionista de artículos usados por verdaderos asesinos en serie. Otro músico que posee una de las obras de arte del afamado criminal es Danny Field, de la banda Cradle of Field. Un óleo del fallecido cantante Gigi Allen, a quien el asesino inmortalizó tras recibir la noticia de su muerte mientras permanecía en la cárcel, fue comprada por el hermano de este, Merle Allen, después de la ejecución de Gacy en 1994 y utilizada como portada para el documental de su vida, titulado Hated. Gigi Allen murió en 1993 y era famoso por cometer actos bestiales en sus conciertos. Solía presentarse desnudo en el escenario y defecar en público para luego comerse sus heces y lanzarla sobre los asistentes. También se automutilaba y golpeaba a los fans en un verdadero festín de depravación y sangre. También había anunciado suicidarse en uno de sus conciertos, no sin antes vaciarle un revólver contra los asistentes y matar a unos cuantos. Gigi Allen visitó a Gacy en la cárcel y se hicieron amigos. Ambos sentían repudio por la humanidad y eran sujetos violentos, pervertidos y peligrosos. Gacy diría más tarde que Gigi Allen le caía bastante bien y que era un buen tipo, aunque olía terriblemente mal. El controversial director de cine underground, John Waters, también posee uno de los cuadros de John Wayne Gacy. Según él, lo tiene colgado en la habitación de huéspedes de su casa para que las visitas no se queden demasiado tiempo. Varios años después, en el 2011, se reabrió el caso Gacy debido a que ocho de los cuerpos hallados en su sótano jamás pudieron ser identificados. Estos fueron enterrados en 1978 sin poder darles un nombre y se realizó un solemne acto funerario para despedir sus restos, algo que produjo impotencia a las autoridades y la ciudadanía. Por medio de muestras de ADN e investigación ósea, se recrearon los rostros de estas víctimas anónimas y se difundieron sus imágenes por las redes sociales. Sin embargo, continúan sin ser identificadas. Quizá lo más inquietante es que en un par de ocasiones, Gacy insinuó que había más cuerpos enterrados a lo largo de EEUU. Si consideramos que visitó más de 15 estados a lo largo de toda su vida, es muy probable que más de alguno haya cometido algún otro asesinato. Si este vídeo te gustó, dale like, comenta y suscríbete al canal del crimen, además de compartirlo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Recuerda hacer click en la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo vídeo. En la descripción te dejo mi blog sobre criminología, en donde encontrarás más de 90 casos similares y también el link para comprar mi libro monstruos humanos, un tomo de 430 páginas en donde ahondo mucho más en el tema de los asesinos seriales. Mi nombre es Álvaro y este es el canal del crimen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!